Música Durante la tarde de este viernes 23 de enero, el Instituto Nacional de la Juventud, junto al municipio de Maipú, realizaron diversas actividades de sana entretención, entre ellas Zumba y CrossFit, con puntos de información sobre nutrición y autocuidado. El INJUP, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el programa Elige Vivir Sano, estamos haciendo por todo el país diferentes actividades de verano. Un verano para todos y todas, que sea inclusivo, que a los jóvenes lo pasen bien. Pero además, no solamente pasarlo bien, sino que se eduquen, tengan la posibilidad de estar con Cercotec, CENSE, vean dónde se pueden capacitar, estamos con la ruta saludable, van a ser nutricionistas, puntos de hidratación, o sea, la idea es pasarlo bien, pero saludable. El vínculo se trata de eso, de generar relación entre jóvenes de Maipú y jóvenes de todos lados de las comunas. Ahora, la puesta en escena que trae desde el gobierno es muy interesante, es un programa a nivel nacional, por lo tanto, para nuestra comuna también es muy importante que nos tomen en consideración invitándonos a este tipo de actividades. La actividad forma parte de la campaña de gobierno Verano para Todos y Todas, que cuenta con el apoyo del programa Elige Vivir Sano, del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de la Juventud. Esta actividad que los está invitando a tener un verano saludable, en donde pasa por el cuidado, incluso en las relaciones sexuales, a mí me parece de vital importancia. Por eso estamos presentes, estimulando e invitando a los chiquillos y chiquillas a que mantengan una vida sana, pero con cuidado. La jornada se extendió durante toda la tarde en dependencias de la piscina municipal, lugar al que también llegó el alcalde de la comuna, quien destacó la iniciativa, señalando que los jóvenes siempre han sido protagonistas en el desarrollo de Maipú. ¡Gracias!